Un consejo que se estabiliza, que ya desarrolla sus funciones con normalidad, en este caso aprovechando además estos días de inicio de vacaciones, y del que esperamos que, como dice el título del punto más creativo de hoy, que sueñe en Fuerteventura, para que nos transmitan qué propuestas harían para que Fuerteventura sea un lugar mejor visto desde las niñas y los niños, porque seguro que sus propuestas van a ser que desarrollemos proyectos, programas, actuaciones que hagan que esta isla sea una isla más habitable, con más bienestar para todas las personas. Por tanto, tenemos muchas esperanzas puestas en este consejo de la infancia, no solo en los temas que a ellos les afectan directamente, sino en los temas que nos afectan a todos, vistos desde su particular perspectiva. Lo primero he comentado, que hablo de la siguiente manera, basado en el puesto. Esta es la participación y las aportaciones y las preocupaciones en el consejo, es el de la primera y la primera, sin que medie ningún tipo de censura por parte de otros u otros componentes del consejo. Poderán ser cuestionados, los mayores salen, aumentando una conciencia física. Vale, entendemos esto. ¿Se acuerdan cuando recogía loca o absurda, de alguna manera? Gracias. 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 Gracias.